LUNES DE LA 28 SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO PRIMERA LECTURA GÁLATAS 4, 22-24 26-27, 31-5-1 Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas, Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la escritura, regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo 112, 1 a 2 3 a 4, 56, 7 Bendito sea el Señor, ahora y para siempre Bendito sea el Señor Alábenos sus siervos Bendito sea el Señor Desde ahora y para siempre Bendito sea el Señor, ahora y para siempre Desde que sale el sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Dios está sobre todas las naciones Su gloria, por encima de los cielos Bendito sea el Señor, ahora y para siempre ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? ¿Qué tiene en las alturas su morada? Y sin embargo de esto Bajarse digna su mirada Para ver tierra y cielo Bendito sea el Señor, ahora y para siempre Él levanta del polvo al desvalido Y saca al indigente del estiércol Para hacerlo sentar entre los grandes Los jefes de su pueblo Bendito sea el Señor, ahora y para siempre Aclamación antes del Evangelio Ver Salmo 94, 8 Aleluya, Aleluya Hagámosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Aleluya Evangelio Lucas 11, 29 a 32 En aquel tiempo La multitud se apiñaba alrededor de Jesús Y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal Pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Reflexión ¿Alguna vez te has encontrado buscando señales de Dios? A menudo Cuando pasamos por la vida Navegando entre los altibajos que todos experimentamos Podemos fácilmente encontrarnos buscando señales de Dios Sobre lo que deberíamos hacer con respecto a esto o aquello Y aunque Dios ciertamente se comunica con nosotros a veces a través de gracias especiales Que son señales del cielo El pasaje anterior nos da claridad sobre qué señal debemos tener más en cuenta El mensaje sencillo de este pasaje del Evangelio de Nuestro Señor Es que debemos descubrir el significado de la señal más profunda jamás dada Y utilizarla como fundamento de todas nuestras decisiones en la vida La vida, muerte y resurrección de Jesús no sólo fueron la fuente de la vida eterna Sino que también son la señal más clara que necesitamos al tomar todas nuestras decisiones en la vida Una señal es una acción que revela un misterio profundo y oculto Un misterio que revela la vida, muerte y resurrección de Jesús es que Si queremos participar de la nueva vida que nos ganó su cruz Debemos seguir el ejemplo que Él nos dio al vivir una vida de sacrificio desinteresado Entregando nuestras vidas por los demás Para que descubran y acepten la nueva vida de la resurrección de Cristo En términos prácticos, si te encuentras buscando respuestas en la vida Buscando señales de Dios sobre lo que debes hacer en ciertas ocasiones Entonces vuelve tus ojos a la vida de Cristo y reflexiona sobre las formas en que puedes imitar más plenamente su vida En cada decisión práctica diaria que tomes Esto es cierto tanto si estás discerniendo alguna decisión importante en la vida Como si estás tomando alguna decisión práctica pequeña Es común que hagamos ese discernimiento mirándonos a nosotros mismos de una manera más egoísta Es difícil alejarse de esta línea de pensamiento Pero si vamos a usar la señal del Hijo del Hombre Entonces discerniremos nuestras decisiones de vida de manera muy diferente Cuando usamos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Como la fuente de nuestro discernimiento y toma de decisiones en la vida Entonces terminaremos tomando decisiones que imitan su sacrificio desinteresado de amor Entonces, si te enfrentas a una decisión No reflexionarás sobre lo que es más fácil o lo que prefieres Más bien, reflexionarás sobre lo que es más desinteresado y mejor para los demás ¿Qué es lo que mejor imita el amor sacrificial de Jesús? Reflexiona hoy sobre cualquier decisión que estés tratando de tomar Luego, reflexiona sobre cómo estás abordando esa decisión ¿Utilizas el testimonio que Jesús nos dio como base de tu discernimiento? Reflexiona sobre cómo puedes entregar tu vida como un regalo sacrificial por los demás ¿Miras el amor desde el punto de vista de la cruz de nuestro Señor Y te esfuerzas por imitar su gloriosa y desinteresada dedicación a la salvación de aquellos a quienes ama? Procura imitar a nuestro Señor, utilizando el testimonio de sus acciones como base de todo tu discernimiento y decisiones en la vida Y habrás descubierto la única señal verdadera que necesitas para sortear los desafíos de la vida Mi Señor perfecto, cada decisión que tomaste en la vida fue hecha por amor y estuvo de acuerdo con la voluntad perfecta del Padre Dame la gracia que necesito para tomar cada decisión en la vida imitando tu ejemplo perfecto Que mi vida te imite cuando entregaste tu vida por los demás Te elijo a ti y a tu gloriosa vida sacrificial como el signo por el cual soy dirigido en la vida Jesús, confío en ti